¿Qué es Adidas? Bueno, en buena parte de sus ingresos proviene del fútbol soccer. Esta situación ha derivado en que la compañía haya sido superada por Nike y Under Armour en algunas categorías de ventas. De hecho, Nike en el fútbol, que también se presume está involucrada en las investigaciones que está llevando a cabo el Departamento de Justicia y que ha ocasionado esta profunda crisis que enfrenta la FIFA, que sin embargo decidió mantener a Joseph Blatter como su presidente, lo cual plantea también un camino difícil para esta empresa. Veremos cuál es la reacción de otros patrocinadores institucionales, como son Visa, que ya había mencionado, que tenía serias dudas y sobre todo estaba muy atento a todo este proceso. Otras como McDonald's han sido más tímidas, no se pensaría que pudiera salir. Ahora se trata de una situación complicada para las empresas patrocinadores, particularmente porque si Visa sale rápidamente entrará en Mastercard y esto por supuesto le quitaría o le restaría visibilidad a Visa. Sin embargo, hay que ver cuál es el riesgo de marca y qué tan profundo es el impacto entre los aficionados a escala global de estos escándalos que hoy están afectando severamente a la FIFA y no sin razón porque de acuerdo a lo que está haciendo evidente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es grave y profunda la red de corrupción. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.